Para bailar la baba Arriba iré, arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Échale Juanito, verdad de Dios Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba y arriba Y arriba y arriba Y arriba iré Yo no soy marinero, lo juro Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba